Hola, buenos días. Vamos a ver qué día es hoy. Venga, ya ha pasado el lunes, ya ha pasado el martes. Después, lunes, martes, miércoles. Mira, el miércoles es el día más largo que tenemos, pero no es el más largo de que hay muchas horas, es que es el que tiene el nombre más largo. Y me acabo de dar cuenta que me falta el zapatazo, porque yo digo, miércoles, ¿verdad? Vamos a contar todas las letras que tiene miércoles, ¿vale? Venga, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vamos a sacar nueve dedos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Buscamos el número nueve. ¿Verdad? Venga, empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve, el señor bastante cabezón, ¿te acuerdas? Bueno, pues aquí, en esta palabra tan larga que pone miércoles, que empieza por la letra de Mayra y Maricruz y por la de Martes y por la de Mamá, que es la señora montaña, que cuando sube a la montaña dice que huele todo, ¿verdad? Bueno, pues aquí hay vocales. A, E y O, U. Me gustan las vocales. Y luego están sus amigas, que son las consonantes. Las que siempre necesitan la ayuda de una vocal para poder sonar bien. Mirad, tenemos este papelito, ¿verdad? Las vocales son las que están en rojo. A, E, I, O y U. Aquí tenemos todas las letras. Estas letras no son dibujitos. Son las que nos ayudan a hablar. Si no tuviésemos letras, no podíamos hablar. Mirad, yo no paro de decir letras. Digo la A, digo la E, digo la N. Y todas esas me ayudan a decir palabras, a hablar y a decir cuánto nos queremos. Pues en la palabra miércoles vamos a buscar las vocales. ¿Me ayudas? Las vocales son estas A, E, I, O y U. Vamos a buscarlas. Esas son las vocales. Buscamos las consonantes de miércoles. Vamos a ver cuáles son. Me ayudas. Muy bien. Bueno, hoy el encargado del día es Alejandro. Alejandro que nos va a mandar un vídeo para decirnos cómo está el tiempo hoy. Le va a preguntar a la ventanita de la clase cómo está el día hoy. Si el sol ha salido, la nube lo tapó y nos va a decir cómo está el tiempo hoy. ¿Verdad? Y nos va a decir también qué día es hoy. Mirad, hoy estamos en miércoles, el día de color azul. El día de color azul. Que nos toca ir con ropa deportiva porque vamos a hacer psicomotricidad. Vamos a tomar frutos secos y lácteos para poner las defensas fuertes. Tenéis el papel por ahí para acordarnos de todo lo que conseguimos con los alimentos. Las defensas fuertes, los músculos fuertes, los huesos fuertes. Y nos van a dar alegría. Este almuerzo nos va a dar alegría. Luego vamos a jugar al elástico. Decidle a mamá o papá que saquen por ahí alguna goma elástica. Y con eso jugáis un ratito al elástico. Es muy divertido. Pero tienen que ser canciones facilitas para vosotras y vosotros. Luego os voy a contar el cuento del proyecto. Este cuento, mirad. Este yo lo tengo en mi cuento. Este cuento, que se llama Un regalo diferente, que me encanta. Y luego vamos a hacer psicomotricidad. Va a ser súper divertida la sesión de psicomotricidad de hoy. ¿Vale? Vamos a ver. Seguimos con la fecha. Estamos en el día azul. Estamos en el día azul, ¿verdad? Miércoles, lunes, martes, miércoles. ¿Qué día irá aquí? ¿Qué número? ¿Vamos a buscarlo? Venga, cercate conmigo. Vamos a buscarlo. Este es el siguiente, ¿verdad? Lo recortas tú de tu calendario. Y lo ponemos, ¿qué número será ese? Que tiene un, dos y un dos. ¿Qué número será? ¿Lo descubrimos? Vamos a descubrirlo. ¿Cuántas conmigo? Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Venga, vamos. Vamos, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós. Estamos a día veintidós. Entonces ya sabemos todo. Estamos a miércoles veintidós de abril, ¿verdad? Muy bien. Bueno, mirad. A ver, mañana, para mañana, ya os digo el material que vamos a preparar. Para mañana vamos a preparar esta ficha recortada y esta ficha recortada, ¿vale? Si sabes recortar, lo recortas tú. Y si no, te ayudan papá o mamá, ¿de acuerdo? También puedes recortar tú alguno y papá otro y hermano otro, si tienes, ¿vale? Bueno, vamos a necesitar también pegamento, folios, colores y un lazo o un trocito de lana, ¿vale? Lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer la fecha, que ya la hemos hecho, una ficha, psicomotricidad, el cuento y vamos a aprender una poesía, ¿vale? Esto es lo que me gustaría que hiciese hoy. Y luego aquí ponéis lo que vosotros queráis, ¿de acuerdo? Y bueno, hoy vamos a empezar con el proyecto, con la primera ficha, que es esta. Y ahora os contaré cómo es, ¿vale? Y los juegos que vamos a hacer antes de hacer la ficha. Papá y mamá nos acordamos, lo importante no es la ficha. La ficha es como una evaluación. Lo importante es el juego de antes y el de después, ¿vale? Bueno, pues ahora después nos vemos, ¿de acuerdo? Bueno, vale, hasta luego. No, que se me olvidaba. Os voy a decir la poesía que quiero que os aprendáis, ¿vale? Venga, a ver. Bueno, os la digo en otro vídeo. Venga, lío, me hago, lío.